Estamos transmitiendo totalmente en vivo, hoy sábado 22 de mayo del año 2021, cuando la Lóvita marca las 3 en punto de la tarde. Mi nombre es Sugeylin Clemente y estoy en compañía de nuestro auditor, que le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. La diversión la comenzamos pegando y ganando junto a Pega 3. Atentos y acompáñame a conocer los 3 nuevos ganadores que te van a ganar en el final. Primer número ganador, suerte. Y este es el 99. Este es el número ganador, atentos. Y este es el 94. Y este es el 69. Los 3 números ganadores para Pega 3 son 99, 94 y 69. Continuamos con tus 2 números favoritos junto a Premiados y Premiados Mix. Atentos y acompáñame a conocer el primer número ganador con su primer dinito, suerte. Y este es el 3. Segundo dinito, atentos. Y este es el 0. Y el primer número ganador es el 30. Segundo número ganador con su primer dinito, suerte. Y este es el 4. Segundo dinito, atentos. Y este es el 0. Y el segundo número ganador es el 40. Los números premiados para esta tarde son 30 y 40. Con tu veleta en mano dime tú que soñaste hoy porque lo haremos una realidad junto a la diaria. Pero antes querido jugador, te informo que hoy es noche millonaria y este número 4 vienes de lempiras con tu jugada doble. Conoceremos el primer dinito para la diaria, suerte. Y este es el 2. Segundo dinito, atentos. Y este es el 2. El número ganador en la diaria es el 22 con su símbolo de sueño, Sata Wood. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el muslo derecho. Números que se le relacionan 68 y 49. Para todos los jugadores de MultiX, atentos. Porque conoceremos su esfera ganadora, suerte. Y este es el 2X. Tu premio para la diaria esta linda tarde es multiplicada por 2. Y para todos los jugadores de Masuno, atentos. Porque conoceremos el número favorecido, suerte. Y este es el 6. El número ganador en la diaria es el 22 con su símbolo de sueño, Sata Wood. Para MultiX, 2X. Y para Masuno, 22 más 6. Muchas felicidades. Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto. Llo de esperanza, Loto te cambia la vida. Llo de esperanza, Llo de esperanza.